RCR, la red que comunica y une al Perú. Una de la tarde con 22 minutos, estamos aquí y ya en cabina. Agradecemos al señor Freddy Bracco, que es presidente de la Asociación de Movimientos Regionales del Perú, presidente también del Movimiento Regional Alianza Libertad, Madre Diosense. Estamos aquí en cabina, guardando los protocolos necesarios. Y buenas tardes, señor Bracco. Gracias por estar aquí en la cabina de RCR. Gracias por atender un poco este tema de los movimientos regionales, Lizardo. Y sí, definitivamente, gracias por llevar un poco la voz de la política descentralista, de la política regionalista, acá a la capital. Así es, precisamente ese es nuestro objetivo aquí en Red de Comunicación Regional, de centralizar, sobre todo, toda la información para el conocimiento de nuestros oyentes y televidentes. En ese sentido, señor Bracco, quiero que nos explique cómo nace esta asociación, que nos explique estos movimientos regionales del Perú, por favor. Y a ver, en octubre del año pasado de 2021, la bancada de Acción Popular presenta una propuesta de proyecto de ley en el que tenía la intención de quitarnos el derecho a las organizaciones regionales de participar en las candidaturas de gobierno regional. Es decir, solamente los movimientos regionales podrían ir a participar para municipalidades, nada más. Nosotros teníamos cierto nivel de coordinación, porque ya años atrás, en el 2018, tuvimos algo similar, porque habían unos plazos establecidos para las inscripciones, por decir, uno tenía que haber estado inscrito hasta junio de 2018 y el Congreso de Última Hora, en aquel entonces, mayoría fujimorista, si mal no recuerdo, nos cambia los plazos y dice, si hasta el 11 de enero de 2018 no estás inscrito, ya ese movimiento no participa. O sea, hemos hecho los recursos, nos presentamos y hubo una movida muy fuerte en el 2018 y donde empezamos a tener cierto nivel de coordinación. Cuando pasa esto, ya en octubre del año pasado, teníamos los contactos, inmediatamente le dijiste, a ver, oye, están entrando este proyecto, estoy en Lima y justamente estamos presentando una oposición en la Comisión de Constitución. Entonces, inmediatamente se adherieron todos, de uno solo sacaron como 39 movimientos respaldando la oposición y sabiendo la intención de Acción Popular de seguir, porque se saltearon el trámite de comisión, querían poner, aprovechando que ya estaba en debate del Pleno, un proyecto que lo habían presentado. Y siempre es Acción Popular, ¿no? Eso lo hizo Acción Popular. Y claro, y repite Acción Popular queriendo meternos ya en la discusión del otro proyecto que quiere que se le acumule. Entonces, hubo una convocatoria urgente a los movimientos del país y el 20 de octubre estuvimos acá en Lima y se constituye en esta reunión la Asociación de Movimientos y recae sobre mi persona la presidencia. Entonces, inmediatamente al día siguiente, fue el 21 de octubre, se iba a tratar el tema, hicimos un periplo, tuvimos reuniones con la Comisión de Constitución, luego con las bancadas también, expresando, oigan, ya está un proceso lanzado prácticamente, ¿cómo en la mitad del camino quieren sacarnos? En eso tuvimos también respaldo, para ser muy sinceros, de Susel Paredes, que les dijo en su cara en el Pleno debate, le digo, oigan, no pueden, usted está tumbándose con normas a los competidores, pues no, terminemos esta cosa bien. Y luego de las conversaciones, se llevó al tema de que eso no procedía, no era constitucional, pero sale como para establecer la paz entre todas las organizaciones nacionales y subnacionales, una ampliación y una modificación de varios temas. ¿Qué se ponía ahí? Se desapareció, ¿te acuerdas que iban a haber las primeras elecciones primarias en el país? Claro. Ya, en esa modificatoria se quita el asunto, ya se hace un manejo de elecciones internas. Ya se habían vencido los plazos para que las organizaciones políticas adecúen todo lo que era la preparación para las elecciones, que era su comité ejecutivo regional, su comité electoral, su reglamento electoral y la actualización de sus estatutos a toda la normativa actual. Eso se había vencido en el mes de julio. Con esta normativa se amplía todo y todo pasa hasta el 5 de enero, incluyendo la presentación de nuevos afiliados para que puedan ser candidatos también. Bueno, hasta ahí nosotros estábamos bien, ya la organización bien establecida, nos presentamos al Congreso, presentamos inclusive hasta una denuncia a la Comisión de Ética contra el Ciudadano, al congresista este que nos declaró organizaciones criminales en algún momento en el Congreso, un pleno pleno. Entonces, ya pasamos esa etapa, ya regresamos cada quien, las cosas estaban claras, hasta el 5 de enero se cerraba todo. Pero, ¿qué pasa? En noviembre, el jurado, en base a esta norma ampliatoria, le dice, saca una resolución diciendo, como va a haber tanta presión del tema de las afiliaciones, solamente se les va a permitir un paquete de afiliados por cada organización, pero nos avisan. Entonces, eso sale en noviembre, y en diciembre, la mayor parte de los movimientos, salvo unos 4 o 5, creo, hemos tenido algunos inconvenientes. Pero en los partidos políticos, sabiendo que ya había la norma esta del jurado, que le decían un solo, en diciembre presentaron dos, tres. ¿Y qué pasa? Evidentemente el jurado, amparado en su propia directiva, ahora le dice, no te voy a aceptar los demás. Y ahí viene esta nueva figura que tienen en el Congreso, de que vamos a modificar, vamos a ampliar nuevamente. En realidad, se agarran de un tema constitucional que es cierto, que la participación no debería estar muy maniatada, muy condicionada, la participación política. Pero si ya había una norma específica, el jurado es como que viene acá y tu papá te dice las condiciones de cómo vas a participar acá, ya ellos no los cumplen, y sin embargo ahora van por la modificatoria. Y ya, ya la aprobaron, no hace el jueves pasado, creo que la aprobaron, y parece que ya va a ser una norma. Y a lo que vamos es a lo siguiente. ¿De qué manera les va a afectar eso concretamente? En realidad, afectar no, pero a lo que estamos, lo que venimos reclamando es que los partidos que tienen participación en el Congreso, representación en el Progreso, adecúan las cosas a las necesidades de ellos. O sea, acá no hay una verdadera cultura democrática, una cultura de participación democrática real. Entonces, nos estamos presentando todas las instancias, bueno, la Presidencia nos ha dado acuse de que ya tiene conocimiento de nuestra organización, el Congreso igual, sin embargo la OMP y el Jurado Nacional de Elecciones, a pesar de reiteradas ya comunicaciones que tenemos con ellos, no dan el acuse de que, oye, se le puede consultar también a esta organización porque la ven desde la provincia, desde la descentralización real. El tema es que, además, lo que tenemos que ver es de que la organización se ha creado para hacer las propuestas de normativas necesarias. Por ejemplo, si hablábamos de igual condiciones en cualquier tipo de elección, no tendrías por qué pagarle un sol, porque les pagan los partidos que tienen representación en el Congreso. Ellos reciben financiamiento del Estado, los movimientos no. Cuando se habla de sanciones, no hay distinción de que ellos tienen plata y han tenido toda la logística necesaria porque el Estado les da la plata, y sin embargo, en el tema de sanciones no hay ningún tipo de extinción, ni porque somos subnacionales, nada. O sea, hay un tema de normativa a modificar para poner una paridad de condiciones. Sin embargo, a pesar de todo esto, nosotros creemos que ahora en las regionales la presencia de los movimientos va a ser bastante, como siempre históricamente ha sido, pero en esta ocasión creo mucho más por el desazón que tiene la ciudadanía a nivel nacional de lo que viene ocurriendo entre la pugna del Ejecutivo y el Legislativo. Y el Legislativo abarca a los partidos que pretenden poner candidatos en las regiones de nuestro país. ¿Y por qué creen ustedes esta actitud de parte del Congreso de la República en estas acciones que van en contra de una actitud democrática como debe ser? Nosotros lo hemos analizado, nosotros vemos la política como objetivo desde las regiones. Acá el tema es que hace muchísimo tiempo el Congreso tiene representantes de partidos políticos. No hay una representación de cada región. ¿Por qué se da? También viene por un tema normativo. Hace años, los que vienen al Congreso funcionan con el tema de los arrastres. ¿Cómo es esto? El preferencial siempre con la idea de que hay que institucionalizar, fortalecer la institucionalidad de los partidos políticos, no se están dando cuenta que al final la elección del pueblo termina en nada. Por ejemplo, Mi Tierra, Madre de Dios, 2011, 2016, 2020, treza. Y en el 2021 no pasó porque no llegó a inscribirse el partido de gobierno a su candidato a Congreso normal. Nunca los últimos tres congresistas que he nombrado, nunca ha sido el que ha ganado el voto de la gente. Por decir, Pedro sacó 10.000 votos en Madre de Dios, pero José, que está atrás, por el arrastre que la gente que marcó solamente el símbolo para presidencial, él solamente tuvo 3.000, pero el símbolo del partido le sumó a 7.000 y él es el representante. Entonces, ¿está representando a quién? ¿Al pueblo? No. Está representando a quien lo está arrastrando al Congreso. Y por lo tanto, cuando ya vienen al Congreso, lo único que hacen es gestionar intereses del partido. Y las regiones y los pueblos, por supuesto hace tiempo que ya no se ven bien representados en el Congreso. Eso es la importancia ahorita de los movimientos regionales y la cercanía a la población, porque nosotros estamos allí. Saben que la Constitución ha estado ahí, saben que las casas están ahí. O sea, no hay forma de no reclamar por algo que tú vayas a prometer y que no les cumpla. ¿Y ustedes ya han presentado este tipo de observaciones ante los organismos electorales, jurados nacionales de elecciones o también a la Oficina Nacional de Procesos Electorales? Sí, sí, claro que sí. De la última, por ejemplo, de la última ampliación, bueno, que ya está hecho, ¿no? Porque ya lo aprobaron la semana pasada. Lo supo la Presidenta del Congreso. El jurado se agarró bastante de eso también, porque parece que cuando el Presidente del Jurado dio su explicación al Congreso y joven, los movimientos también han dicho que ellos ya no están por seguir modificando y modificando. Pero están agarrando no solamente para los temas que les interesan, pero no nos sientan a nosotros o no nos comunican y nos dicen, oigan, ¿qué opinan de modificatorias? Recuerdo que hace buen tiempo atrás, en el Congreso pasado, alguna vez nos hicieron llegar a los movimientos opiniones sobre modificatorias, pero de ahí en adelante este Congreso maneja el Parú a lo que le parece a sus partidos políticos. Entonces, vamos a unas elecciones, no en igualdad de condiciones seguramente, pero vamos a tener lo que espero a través de las cámaras de tu programa, es que tanto el Acuerdo Nacional, la OMP y el Jurado Nacional de Elecciones entiendan que hace tiempo venimos comunicándoles a ustedes que existimos. Estamos para proponer, estamos para solicitar modificatorias, estamos para aportar en que la política sea transparente en el país y esperamos pues que nos empiecen a escuchar. ¿Cuántos movimientos regionales están inscritos? Actualmente hay 179, empezamos, mira, estaban varios en inscripción, cuando empezamos esta pugna con el Congreso en octubre éramos 162 y ahorita ya inscritos hay 179 en todo el país. Ahora, ¿qué es lo que le preocupa quizás un poco al Congreso? El análisis nuestro, ¿no? Es que la desazón que se ha reflejado en la elección del señor Castillo, es una desazón de la política tradicional que está representada por los partidos, se va a ver más, más, más fortalecida esa desazón ahora por esta pugna, porque es una pugna entre partidos, o sea que el señor Castillo ha venido diciendo que representa al Perú profundo, pero es de un partido y ese partido maneja el Ejecutivo. Y los otros partidos, pugna, son los que están en el Legislativo y ahí hay un peloteo horrible y los únicos patos son las municipalidades que no reciben su común, las cosas están paradas en el mes y toda la cosa, por decirlo. Y lo que va a pasar es que es probable que para las próximas elecciones del 2026, porque la ley lo faculta, muchos de nuestros movimientos se junten y terminen haciendo un partido que represente de verdad los intereses de las regiones. Entonces los partidos están que nos miran así, con una preocupación terrorífica. Ese es el objetivo del movimiento, quizás más adelante formar un partido. Así es, la organización va a seguir siendo la representante de las organizaciones subnacionales, pero como la ley faculta a todos los que estén dispuestos de esta organización a agruparse y constituir un partido, se le franquea y yo creo que va a tener bastante buena acogida porque van a sentir que los están representando a las regiones y ya no hay interés. Ahora, esta asociación de movimientos regionales del Perú, ¿cuánto tiempo tiene ya de fundar? Ya desde, como te digo, desde octubre, ya se ha oficializado, está inscrito a registros públicos y todo lo demás. Recién este año vamos a cumplir un añito, pero ya la coordinación es inmediata, porque como le digo, cuando pasó lo que nos querían sacar de las elecciones para el gobierno regional, nosotros coordinamos inmediatamente con todo el mundo y no nos dejaban entrar al principio del Congreso. Lo que tuvimos que decirles es que mañana van a haber 162 escudos bien pegados en la reja del Congreso para que vean cómo es que funciona el Perú y no solamente es por los ocho partidos que están acá. O sea que ustedes se formaron después de que el presidente Castillo ya había asumido el mandato. Así es, así es, ya como organización oficial. Como organización. ¿Y apoyaron algunos movimientos a la elección del presidente Castillo? No de manera organizada, como lo usamos ahora, pero es muy seguro que la mayor parte de las regiones lo han apoyado. ¿Y ahora se sienten decepcionados quizás por cómo viene actuando, cómo viene gobernando esta crisis política que se ha formado? Hay una decepción general, general porque se esperaba más de una persona que viene de... No era ojo, y vuelvo a aclarar, en las regiones, en los movimientos regionales, hay unos políticos exquisitos. Las regiones tienen sumamente buenos políticos. Él viene representando, ojo, a un partido. Que en su momento, ya en una segunda vuelta, la gente haya tenido que ponerse en el plan. Él representa a las regiones y el otro representa a la capital. Entonces, por ahí vino la extinción. Pero de ahí a que hay un apoyo agrumador, yo supongo que no. Pero se esperaba. ¿Qué se espera? Si estás viendo que alguien que vive en las regiones, como nosotros, llegas a la capital y esperas, pues, que haya un cambio. No se está dando, se están enfrascando más en un pleito inútil entre quién es el que maneja el país, ¿no? El Congreso o ellos. Por eso los movimientos estamos poniendo, nosotros estamos aparte. Estamos tratando de proponer cosas. Los que nos quieran escuchar, esperamos que sí, pero la población en todas las regiones no se está escuchando en este momento. ¿Y cómo va a ser su participación en estas elecciones, que se vienen para octubre? Bueno, ya todos están preparaditos. Se nos vienen ahora, pues, las internas. Según el cronograma, el 15 de mayo vienen las elecciones internas y para junio ya tenemos que estar los diferentes movimientos. Son movimientos cada quien en su región está haciendo sus cosas. Y mira cómo está de bien la organización nuestra, porque en una región pueden haber cuatro, cinco, seis que están afiliados a la organización, a la asociación, y sin embargo van a entrar en una disputa. Pero eso no significa que dejan de estar pensando todos juntos en el bienestar de su región y de su país. Democráticamente. Así como tiene que ser. Como debe ser. Ahora, usted me mencionó que van a presentarse al Congreso de la República como de alguna manera de protesta, se van a quizás hacer como un plantón, ¿no? No, no, no. Lo que tenemos que hacer, bueno, ahorita en realidad estamos solamente haciendo la parte propositiva. Lo que le dije hace un rato era cuando no nos querían atender al principio de octubre, cuando nos querían sacar, nosotros sí dijimos mañana tiene 162 escudos para que sepan de qué está constituida la política regionalista. Ahí hubo la apertura, conversamos y llegamos ya a esa primera ampliación. Pero luego ahora, como vuelvo a repetir, se están volviendo a ajustar las cosas y entre los ajustes esta última modificación, que es importante acotar también, es de que ya no van a perder su inscripción si es que no ponen la cantidad del porcentaje de distritos y provincias. ¿A quién le acomoda eso? A los partidos. Sin embargo, bueno, solamente lo estamos poniendo en la mesa. Dijimos en su momento, no estamos de acuerdo, pero lo llevó al Congreso. Esperemos pues de aquí en adelante, ahora ya más con la presencia, ojalá que el Acuerdo Nacional también nos dé un espacio ahí, empecemos a opinar de manera más sentida en Lima, sobre todo. Y precisamente hace unos instantes el Presidente de la República ha precisado ya un llamado para la reunión del Acuerdo Nacional. Esperemos que ustedes tengan ahí presente de alguna manera. Nosotros esperamos estar ahí, porque hemos hablado en varias oportunidades con la gente y esperamos pues que sí se nos ha participado, porque lo que venimos es aportar por el desarrollo del país. Bien, muchas gracias, señor Freddy Bracco, por esta visita y esperemos que no sea la última, porque seguramente a medida ya que se van acercando las elecciones para el mes de octubre vamos a estar en constante comunicación. Muchas gracias por su presencia. Gracias a ustedes, muy bien. La red que comunica y une al Perú.